La chica cumbia Ese verde que en tus ojos ha, en el mundo no parece igual Cuando tú te acercas junto a mí, te juro que ya no sé qué hacer Oye, mira, ven, 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 que quiero mirar Sí, 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 ven, 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 hoy te quiero ver Sí, 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 ven, 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 que quiero mirar Oye, ven, 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 ven Ese verde que en tus ojos sal, solo lo refleja el mar En mi vida se reflejará, y así me inspiro a cantar Tus labios son dos corales que, he marcado y registrado yo Aunque los busquen el cielo azul, te juro nunca los hallaré Voy a mirar, ven, 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 te quiero mirar Sí, 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 ven, 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 hoy te quiero ver Sí, 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 ven, 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 te quiero mirar Voy a, ven, 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 ven ¡Vamos! 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 ¡Vamos!